¿Qué es el Consejo de la Ranz? En las cuestiones del concejal Arranz, pues hay una cosa fundamental, que no sé si os ha comentado el portavoz del Partido Popular, pero es que en el 2006 se firmó un acuerdo, se llama Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales, y que dice, entre otras muchas cosas, porque incluso dice que no se les den derechos que en el Ayuntamiento se le han concedido, porque, bueno, tampoco tiene mayor importancia que esté presente en las comisiones informativas, pero se podría haber impedido. Pero hay una cosa muy importante, y es que dice, asimismo, se comprometen, esto está afirmado por todos los partidos con representación en el Parlamento, a impedir la utilización de transfugas para constituir, mantener activamente o cambiar la mayoría de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfugismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario. Por lo tanto, yo creo que se deberían rechazar todas esas iniciativas, o en el peor de los casos, pues que debería el Partido Popular abstenerse si tiene la tentación de que, o no es capaz de oponerse, porque coincida en determinados aspectos con sus criterios. Lógicamente, esto vale para cualquier propuesta que haga el concejal tránsfuga, señora Ranz. Como digo, ya todo depende del concepto que tenga, de la seriedad con que se tome cada partido los acuerdos que ha firmado. Sí, sí, lo hemos hablado, pero en aquella ocasión el representante del Partido Popular dijo que tenía que consultar con sus compañeros, y no dio ninguna respuesta concreta, no sé si aquí la ha dado. Para mí, bueno, como toda su actuación me parece absurda, pero eso es desde mi punto de vista, él tiene otra manera de pensar, y es el que debería explicar qué es lo que pretende, ¿no? Si es una cuestión de revancha contra su grupo, porque, en fin, le echó un pulso y lo perdió, y pensaba que podía ganarlo, y entonces, pues, da la impresión de que todo es ese problema, ¿no? Que es una cuestión de revancha, y lo demás le tiene sin cuidado. Pero ya digo que él puede dar otras explicaciones, le dijo que a mente. Ahora puede resultar, pues, que era partidario de no cumplir la ley de la memoria histórica, o de no respetar el paseo del salón, y que por bien esa candidatura, pues, accedió a tragárselo, ¿no? Esas cosas ocurren, ¿no? Porque, desde luego, ya lo dije yo en un pleno, que Jesús Postigo estaba dispuesto a acceder en todo con tal de ser alcalde. Claro, que haya, por ejemplo, defensores de ese aparcamiento, y digan que es que a ellos les da igual, sin ningún otro argumento, que les da igual, como el presidente actual de De Calles, que a él como si lo hacen debajo de los huertos o debajo de la plaza mayor, o sea, me parece que es peligrosísimo tener un representante de una ciudad histórica, aunque sea de los comerciantes, que diga esas cosas, ¿no? Pero, en fin, cada uno, pues, sabe cómo, por qué actúa así. ¡Gracias!